Miles de camiones cargados circulan diariamente por nuestras autopistas, de un lado a otro. ¿Alguna vez hay accidentes? Habrá retenciones en la A20 hasta las 8 debido al grave accidente de esta mañana. Se ha incendiado completamente. ¿Sabe usted qué contenía la cisterna? No, no sé seguro qué transportaba. En caso de percances en carretera, es crucial saber por lo menos dos cosas. El lugar exacto y qué carga llevaba el camión. Solo entonces pueden los servicios de urgencia tomar las medidas pertinentes. El proyecto eCall para camiones surge porque en las emergencias cada segundo cuenta. Con un aparato eCall instalado, se puede comunicar inmediatamente con los servicios de asistencia. El eCall les envía a la vez datos sobre la carga y el sitio. Se hacen unas pequeñas adaptaciones en la automatización existente y el transportista no necesita hacer más. Una vez el transportista ha recibido un pedido, se mete este en el sistema de gestión de la flota. A continuación, el pedido se le envía al camión. El pedido entra en el ordenador de a bordo. El chofer del camión carga seguidamente la carga indicada en el camión. El chofer confirma que está cargado en el ordenador a bordo y conduce el camión al lugar de destino. Llamo por lo de la reunión de las 12. Espera, voy a coger la agenda. ¡Ay, maldita sea! Aquí, recepción de avisos de la Guardia Civil. Me llega un alarma eCall de un camión cisterna con ácido clorhídrico en la A49, cerca de Boyuyo. ¿Es verdad? Sí, estoy en un atasco y me han dado por detrás. Vale. ¿Hay heridos? No que llovea. La conductora se ha bajado del coche, pero el coche está echando mucho humo. ¿Su tanque tiene fugas? Me parece que sí. Vale, tiene usted que bajar del camión y ponerse a barlovento. Enviaremos a los bomberos para que le ayuden. Cuando ocurre un accidente, saltan los sensores del eCall y el aparato avisa automáticamente a la central. Gracias al eCall, la central de avisos sabe en el acto dónde ha acaecido el accidente y qué sustancias peligrosas transporta el vehículo. Con lo cual, pueden poner en marcha inmediatamente los procedimientos pertinentes. La central de avisos informa directamente a la central de tráfico de la zona. Al transportar sustancias peligrosas, es de importancia vital que el entorno sea protegido con celeridad y de la forma adecuada. Un camión cisterna probablemente esté soltando ácido clorhídrico. La policía y los bomberos van para allá. Avísame cuando hayas llegado. Otra ventaja del eCall es que también los equipos de recogida y limpieza conocen antes todos los datos relevantes al caso, lo cual reduce al mínimo la interrupción del tráfico. eCall para camiones extiende el proyecto eCall para turismos. A partir del 2015, todo automóvil nuevo llevará un aparato eCall. eCall para camiones se basa en la misma tecnología e indica la naturaleza y el peso de la carga transportada, además de su situación. Así se actúa en caso de accidente antes y con mayor eficacia. Con eCall para camiones, invertimos en un futuro más seguro, para nosotros y para nuestro entorno. Lo seguimos intentando, porque cuando hay accidentes, cada segundo cuenta. yCall para camiones, invertimos en un futuro más seguro, para nosotros y para nuestro entorno. Gracias.